Saludos al público que se une a esta transmisión y también al secretario de salud, el doctor Lorenzo González, quien se une a este esfuerzo, los pacientes primero, a través de nuestro concierto. Así que le queremos dar la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, secretario? Muy bien y gracias por la invitación. Es un placer para mí unirme a este esfuerzo, los pacientes primero, en favor de la educación a la población de condiciones crónicas. Bueno, pues queríamos conversar con usted porque sabemos que con la pandemia puede haber cambiado el comportamiento de las personas con condiciones crónicas, que no acudan a sus citas, que tengan miedo de acudir a salas de emergencia si tienen esa necesidad. ¿Qué han visto ustedes sobre esta población frente a la pandemia? Pues mira, en el transcurso de la pandemia hubo una preocupación en el sentido de que la persona, la educación inicial era quedarte en tu casa. Inclusive muchas de las personas desarrollaron un gran miedo en llegar a sus clínicas o a sus hospitales para mantener sus condiciones crónicas. Evidentemente, en la medida en que hemos conocido un poco más de la situación, hemos tratado de educar a la población de la importancia de aquella persona que tiene condiciones crónicas, de seguir su tratamiento, mantener tomándose sus medicamentos, ir a ver a sus médicos para garantizar que sus condiciones se mantienen estables. Así que definitivamente vimos un miedo inicial, pero hemos visto ya en el transcurso de esta etapa del esfuerzo en Puerto Rico, que las personas están yendo a visitar a sus médicos y una de las cosas que el departamento quiere comunicar a la población es la importancia de ir a ver a sus médicos, hacer sus laboratorios básicos de rutina y tomarse esos medicamentos de forma consistente. ¿Cuál sería su consejo si ese paciente todavía tiene temor, quizás no ha practicado la telemedicina, no sabe que eso también es un gran recurso? ¿Cuál sería su consejo como Secretario de Salud? Pues mira, ahora definitivamente hemos visto que el país está mucho mejor preparado, el sistema de salud está preparado, particularmente los hospitales, las clínicas, los médicos, los centros de salud en las comunidades. Así que definitivamente mantener las tres recomendaciones que típicamente se hacen, el distanciamiento físico-social, la utilización de la mascarilla y definitivamente lavado de manos es bien crítico, bien importante. Y reconocer, ¿verdad? Bien importante hacer su llamada al médico para garantizar que tiene una cita que no está en un área sobrepoblada de pacientes. Así que los médicos también están haciendo su parte en este esfuerzo, pero el paciente tiene que ir, tiene que llamar a su médico, tiene que llamar para garantizar que tenga sus recetas continuamente, de la misma forma llamar a la farmacia para garantizar que sus recetas están disponibles y seguir su tratamiento para sus condiciones crónicas. Secretario, la participación de organizaciones sin fines de lucro como socios para mejorar la calidad de salud de nuestro pueblo, ¿cómo usted ve y entiende la función de estas organizaciones? Definitivamente hemos tenido reuniones, son críticas, son esenciales en este esfuerzo. Sabemos del grupo Voces, sabemos de los grupos que dirigen los pacientes crónicos penales, diabetes, cardiovasculares. Así que Puerto Rico es bien activo en este esfuerzo. Se mantienen no solo educando, sino también como proveedores directos a la población. Así que es importante y definitivamente tienen el apoyo absoluto del Departamento de Salud en este esfuerzo y siempre en el transcurso del tiempo ya está aquí. Pues secretario, quisiéramos aprovechar que nos ha conseguido este tiempo para preguntarle sobre el proceso de vacunación que podría alterarse porque las clases en el semestre siguiente van a ser virtuales. Se ha notado una merma quizás en padres en seguir los procesos de vacunación. ¿Ustedes tienen alguna preocupación? ¿Hay algún mensaje sobre ese proceso? Definitivamente tenemos, somos afortunados en el sentido que tenemos grupos de apoyo, Voces, como comenté anteriormente. Tenemos también dentro del Departamento de Salud un esfuerzo sólido en términos de vacunación y una de las informaciones gratis que tenemos a la subsecretaria, la doctora Iris Cardona, que es pediatra infectóloga, pero que también ha manejado la dinámica de la vacunación en Puerto Rico por los pasados 20 años. Así que definitivamente vacunación es una parte bien importante para Puerto Rico, para la prevención. Definitivamente siempre lo ha sido. Nos hemos insertado en la vacunación continua en Puerto Rico, HPV. Ahora nos tenemos que preparar para la vacunación que venga para el COVID-19. Así que definitivamente es bien importante. Y sí sabemos, ¿verdad? La preocupación que tenemos es que los padres no entiendan que el posible retraso que pueda haber en el inicio de las clases, que eso sea una obstrucción o un bloqueo al esfuerzo de vacunación, que sí los padres tienen que cumplir con la vacunación de sus niños de forma como lo establece la ley en Puerto Rico. Secretario, ya estamos en la etapa de reapertura. Muy pronto prácticamente todas las actividades se van a reanudar. ¿Hay alguna preocupación suya sobre el comportamiento de la ciudadanía, lo que hemos visto hasta ahora? Porque la revista ha podido entrevistar a algunos infectólogos que tienen preocupación, que no contábamos quizás con la información necesaria para iniciar este proceso. Pues mírame, cuando empezamos en el proceso, le tenemos que dar muchas gracias al Task Force, porque en la ausencia de una data robusta, generaron un modelo de probabilidad para dirigir al país cuando no había luz. Evidentemente, nos hemos movido. El esfuerzo que se inició con la cuarentena nos puso en una situación donde pudimos prepararnos en las áreas de salud, particularmente los ventiladores, hacer más pruebas en Puerto Rico, recibir los plaquenil, los antivirales, el esfuerzo del doctor Cabanilla para propósito de la utilización de esteroides en la fase segunda del COVID, la transfusión de sangre para los anticuerpos. Así que Puerto Rico se preparó, los científicos y los médicos, los proveedores se seguían preparando para poder manejar la situación. Al día de hoy sí, reconocemos el argumento de que no tenemos una disminución progresiva de positivos, pero también podemos argumentar que en Puerto Rico en el primer mes se hicieron 12.000 pruebas. En el segundo mes de mi estadía aquí, hemos subido de 12.000 pruebas a posiblemente 150.000, 170.000 pruebas. Así que se han hecho una gran cantidad de pruebas adicionales. Así que vamos a ver, en la medida en que hacemos más pruebas, vamos a ver más positivos, proporcional a la cantidad de pruebas que se está haciendo. No devalúa ese factor, pero sí seguimos mirando las muertes relacionadas a COVID. Seguimos mirando la utilización de los recursos de salud. Al día de hoy, la utilización de intensivos, posiblemente menos de 15 cuartos o camas utilizadas en intensivos para pacientes COVID. Y al día de hoy, posiblemente menos de 10 ventiladores utilizados para pacientes COVID. Así que seguimos viendo la data. Definitivamente seguimos reforzando la educación a la población y la importancia del distanciamiento físico-social, la utilización de la mascarilla y el lavado de manos. Y la importancia de seguir reconociendo que la población de mayor riesgo, no solo infectarse, sino infectarse y poderse afectar de forma negativa en la población sobre 65 años adelante con alguna condición crónica o comórbida. Así que definitivamente esa población sigue nosotros, pero tenemos que seguirla protegiendo. Es responsabilidad de los hijos, de los vecinos, reconocer que esa persona está a mayor riesgo, no solo de contagiar a esa, sino también de morir. Así que como responsabilidad social, la importancia del distanciamiento físico-social, de la mascarilla, el lavado de manos, y reconocer las poblaciones de mayor riesgo. Una vez más, las personas que más, donde más personas hemos tenido que han muerto en Puerto Rico es en el grupo sobre 65 años de edad. Y cuando miramos la data, tienen condiciones crónicas o comórbidas. Así que definitivamente vamos a proteger a esa población. Seamos responsables. ¿Usted anticipa que sí podría haber una segunda ola, como se anticipa en otras jurisdicciones, en base a este comportamiento, donde no hemos visto realmente como un gran pico de infectados o de personas contagiadas? Hemos visto, ¿verdad? Nosotros tuvimos la primera apertura del 11 al 25. No vimos cambios significativos dramáticos. La segunda apertura es del 26 al 15 de junio, 26 de mayo al 15 de junio. Deberíamos ver cómo se comporta, ¿verdad? Tanto la población y cómo eso se refleja en los números, como le comenté anteriormente, de los indicadores que nosotros estamos siguiendo más de cerca en la utilización de recursos. Y entonces podríamos determinar qué cosas tenemos que hacer distintas. Pero por el momento se ha mantenido estabilidad. Sigue la persona, no es que se para la infección. Definitivamente vamos a vivir con esto. Estamos viviendo con COVID. Ahora nos levantamos por la mañana y lo primero que buscamos antes de salir al elevador es una mascarilla. Así que definitivamente vamos a vivir. Tenemos COVID, vive con nosotros todos los días. Aquí la idea es, si te infecta potencialmente, si eres en el grupo de bajo riesgo, potencialmente no vas a tener síntomas. Si te infecta y eres del grupo de alto riesgo, puedes tener síntomas y puedes necesitar un hospital. Tener la capacidad de manejar a ese paciente de forma eficiente y garantizar que no tengamos muertes relacionadas a COVID. Este secretario, la revista, entrevistó recientemente a un investigador del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología donde planteó el que las pruebas serológicas son bien susceptibles a temperaturas. Pregunto si ustedes consideran que realmente es inefectivo utilizarlas en nuestro clima, en las condiciones en las que se están suministrando, muchas veces bajo carpa, etc. Pues no, las pruebas van a seguir siendo de valor. Definitivamente hemos dicho, ¿verdad? Que la capacidad para producir PCR o molecular a toda la población no existe en el país ni no existe en ninguno de los estados. Definitivamente la capacidad que tenemos en el rango de 10, 12, 15 mil pruebas por semana PCR. Definitivamente la serológica es importante para poder estudiar cómo este virus se comporta. Definitivamente uno de los valores de la serológica es saber si la persona desarrolla anticuerpos y si realmente ese anticuerpo es protectivo después que salga de la parte aguda. Así que en ese contexto, en epidemiología, sí va a ser utilizada definitivamente que es la responsabilidad del Estado, del Departamento de Salud, que se hace continuamente, es la validación de esas pruebas. No solo de esas, sino también de las PCR, porque inclusive tenemos la máquina, ¿verdad?, que hace la molecular de forma rápida, que en un inicio se reclamaba que tenía una gran cantidad falsos negativos. Estudios posteriores reclaman que eso no era totalmente cierto. Pero aquí el valor de todos estos tipos de pruebas es la validación por un tecnólogo médico que reclama, ¿verdad?, que por licencia en Puerto Rico, por disposición de ley, que se validen estos procesos, sea tanto la serológica como la PCR o cualquier otro tipo de prueba para garantizar que se puede replicar y que el valor que nos da es de valor para Puerto Rico. Regresando, ¿verdad?, el motivo de la entrevista, que es la campaña de pacientes primero y sobre todo para atender lo que son pacientes crónicos. Estos pacientes están en mucho mayor riesgo con precisamente el COVID. Así que antes de despedirnos, secretario, ¿algún mensaje para esa población que todavía quizás tema salir, recibir los servicios, acudir o no hacer la emergencia, si es necesario? Definitivamente no bajar la guardia, pero no tener miedo. Definitivamente tienes que ir a buscar a tu médico. Es importante que te comuniques con tu médico en la brevedad posible, que garantice que tengas el suplido de medicamentos y que los laboratorios necesarios de seguimiento se hagan. Esto es bien importante también en el contexto de nuestra temporada de huracanes, que es importante ahora que tenemos un poquito de espacio, digamos un poquito más de relajamiento, que los pacientes de condiciones crónicas garanticen que tengan suplido medicamentos por un mes, posiblemente dos meses si es posible, para garantizar de que no se inestabilicen y tengamos alguna situación peor o de mayor crisis. Pues muchísimas gracias, secretario, por ser parte, ¿verdad?, de este llamado, los pacientes primero, y por haber atendido a la revista de medicina y salud pública. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.